Juanita Barrera, que además de ser mi musa, es mi compañera musical. Ella me acompaña siempre con los gongos. Y vamos a hacer dos canciones juntos. Una de letra de don Manuel Montes de Ocaspejo y música del papá de hermano Manzanero de Santiago Manzanero y Manzanero. Se titula Flor de Azar. Inicia así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!